No puedes en un programa nacional o internacional, porque se ve en todo el mundo, llamarnos escóricas. Todo se va a saber, Andrea, y se va a saber todo tu pasado. Mentira absoluta, sin una sola prueba, sin una sola prueba, afirmando esto. Ahora, tú, ustedes no son un par de asquerosos mentirosos. Vaya lo que se ha generado después de que el programa Chisme Nolak de Elisa Beristaín y Javier Serien, se dio a conocer que Mónica Noguera supuesta y alegadamente es la tercera en discordia y la principal causante de que el matrimonio de Andrea y Eric hayan llegado a su fin. Este año ha sido particularmente complicado para la presentadora de televisión Andrea Legarreta. En febrero, anunció su separación del cantante Eric Rubin después de que acudieron a terapia y su psicóloga les aconsejó que sería beneficioso distanciarse un poco para reflexionar y determinar si estarían mejor juntos o separados. No obstante, recientemente ha surgido una situación adicional, revelada en el programa Chisme Nolak. La persona señalada resulta ser Mónica Noguera. En las redes sociales, los comentarios negativos no se han hecho esperar, e incluso se ha recordado el momento en el que Andrea Legarreta envió un mensaje muy contundente a quien supuestamente sería la amante de Eric. La conductora del programa Hoy confirmó este mensaje en sus redes sociales en diciembre de 2019. El mensaje generó un gran interés, ya que claramente Andrea Legarreta no acostumbra compartir este tipo de contenido, y mucho menos con ese tono. Con sus palabras, Andrea Legarreta dejó en claro su posición al expresar, Querida zorra, él ya tiene mi cariño, pero no necesita tus servicios. Gracias. Sin embargo, el asunto no tuvo mayor repercusión en su momento, se sugiere que podría haber sido una insinuación dirigida a alguien que estaba involucrado con Eric Rubin, aparentemente Mónica Noguera. Ahora, el programa Chisme Nolak también ha presentado evidencia en contra de Andrea Legarreta, luego de que la presentadora de hoy fuera en su contra en pleno programa en vivo. Javier Seriani y Elisa Beristain, por supuesto, no se quedaron callados ante las afirmaciones de Andrea Legarreta. Refutaron todas las acusaciones que ella mencionó. Presentaron varias imágenes y videos en los que mencionan los diversos escándalos relacionados con Andrea Legarreta. No obstante, alegaron que nunca afirmaron que eran completamente verídicos, ya que en esos videos mencionan la noticia como supuesta y alegadamente. Al final del día, en el programa Chisme Nolak, dijeron con sus propias palabras que desenmascararán a la presentadora y que tarde o temprano todos sus secretos saldrían a la luz. Fue a través del programa Primera Mano, Mónica Noguera, de 50 años.